Ego TV presenta su programa cultural Leyendas de Micaillambe Leyendas de Micaillambe con la lectura y narración de Oscar Patricio Novoa Muy buenos días queridos amigos del Cantón Cayambe Qué gusto para nosotros nuevamente estar ubicados aquí en el trencito del conocimiento Llevando las leyendas de Micaillambe gracias a Ego TV, su canal cultural y deportivo El día de hoy hemos traído dos interesantes leyendas La primera nos habla de los fantasmas del centro de salud abandonado Aquella mañana salimos presurosos de la oficina del distrito de salud Rumbo al antiguo centro de salud de Tabacundo En vista de que teníamos que hacer un inventario de todos los bienes Que habían quedado en desuso y abandonados Una vez que se creó el centro de salud tipo C Que estaba ubicado en otra dirección algo más alejada Las polvorosas y oscuras instalaciones del lugar Daban un tétrico efecto de abandono Y al ver tantos equipos de inmobiliario arrumados en las salas Donde antes se atendía a los pacientes Estremecía el cuerpo y helaba de los pies a la cabeza Estas instalaciones daban un marco adecuado para crear las más horrorosas historias Pero no era necesario Ya que en este lugar, según mi compañero de trabajo Había presencias de ultratumba Y relataba muy asustado Que una vez que estuvo solo Acomodando los objetos y pasando datos al computador El único foco que se encendía Se apagó súbitamente Y el computador dejó de funcionar Entonces escuchó que las puertas de las frías Y desoladas habitaciones Se abrían y se cerraban de manera misteriosa Se escuchaba pasos, risas, llantos de niños Y cuando él se levantó de la silla Vio la sombra de un hombre Que flotaba por todo el lugar Sin soportar más tantos eventos inusuales Se habló corriendo de esta Hacia la caseta del guardia Y allí se desmayó Cuando el vigilante lo reanimó con un vaso de agua Él le contó su experiencia Y el guardia le dijo Que todas las noches se escuchaba ruidos En esas habitaciones Y que sus compañeros Que hacen la ronda Ya están acostumbrados a las fantasmas Que deambulan por las instalaciones Del abandonado lugar Mi compañero de trabajo Nunca más se quedó solo Y nos dimos prisa Terminando el inventario de objetos Antes de que llegue la noche Y tengamos un encuentro Con las almas en pena Que quedaron como dueños De este centro de salud abandonado Con el correr de los años Este centro de salud Fue ocupado por el municipio de Tabacundo Y actualmente por la Casa de la Cultura Del Cantón Pedro Moncayo Pero sin embargo Únicamente pasar por ahí Nos ponen los pelos de punta Y recordamos las historias que vivimos En ese tétrico lugar Vamos a continuar Con otra leyenda Que nos habla de tradiciones antiguas De Cayambe Que nos habla del gato negro En una antigua casa de Cayambe Hace muchos años atrás Un animal que parecía el mismo diablo Aterrorizaba a los inquilinos Del misterioso inmueble Los asustados moradores del lugar Ya no querían salir de sus cuartos Para no encontrarse con este gato Que era de pelaje negro Muy grande Y con unos ojos enormes y diabólicos Decían los asustados vecinos Que cuando escuchaban ladrar los perros Con un aullido demasiado raro y extraño Y salían al patio Pasadas las 12 de la noche Y veían a este extraño animal Estaban sentenciados A morir de manera misteriosa También se decía Que el que tiene un encuentro Con este gato Está marcado por la mala suerte Y por la mala fortuna No faltaban los testimonios De personas Que daban fe de esto Y con nombres y apellidos De los infortunados Que tuvieron ese encuentro terrorífico Con el gato negro Y luego murieron Superdición o realidad De leyendas que se originaban En la antigüedad Cuando en nuestro cantón Cayambe No existía la luz eléctrica Y a las personas les gustaba Juntarse en las esquinas Para comentar Estas historias de terror Hasta aquí Su espacio de leyendas De mi Cayambe Espero que haya sido de su agrado Nos estaremos viendo La próxima semana Aquí en un nuevo espacio Muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!